Y bueno amiguitos, aquí vamos llegando a la ciudad del pecado ¿Cómo que la ciudad del pecado? Uy, mami Díjate lo que estás diciendo Ya voy, ya voy Mami, espérame, ya voy Mami Mira Se fue Vamos a tener que ir por las escaleras del servicio Uy, apenas wey Ay, no, qué horror Todo por no correr Ay, traigo mocos A ver, creo que Mira nada más Ay, pues ¿para qué te vas? ¿Para qué te vas, mami? ¿Qué pasaste? No me pudiste esperar Ay, mami Qué horror Pues ¿por qué no abres ahí? Dame la llave No, mami, a mí no me diste la llave Mami, estoy segura de que a mí no me diste la llave Yo te di a ti la llave, niña Es en serio, yo no me diste nada No puede ser posible contigo Pues ve al lobby A ver qué te dicen Ahora resulta que No te cuido esto Está bien enojada No, hombre Si a mí no me dio nada No Creo que es A ver Voy a poner esto aquí Ay, se me dio A ver Creo que sí me lo dio A ver Aquí está la llave ¿Qué se da de cuenta sola? Yo por mientras me voy a meter a la habitación Vamos ¿Para qué? Si me regañamos Me regañó, ¿verdad? Pero ¿Cómo se abre esto? Me voy a meter para acá Y ya si llega Pues no me va a decirle nada Ay, que le diga allá abajo Es que le van Si se mete Le van a cobrar la llave Bueno Que son 300 pesos más Ay, no Y pues bueno Aquí vamos llegando a la Ciudad de México Y pues Así Todo una cosa ¿Qué pasó? No, es que no traías la llave No, es que sí la encontré ¿Por qué no metiste las maletas, chamaquita? Porque está bien pesada, mami Ay, ahí voy Te paso la tarjeta por abajo si quieres Ya, ya, pues ¿Quién está ahí? Ay Te pasas Por todo gritas Por todo gritas Y no te la pasas Órale Ay, está bien pesada esta cuchillo Ya las metiste Ya, ya las metí Sadosa ¿No voy a meter a bañar el niño? Sí, está bien, mami Ya Que se va a meter a bañar Hay que andar bien a pes... ¿Qué estás diciendo? Nada, nada No dije nada No, 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 no Más te vale Ahorita lo voy a salir de bañar Vamos, vamos Aquí vamos llegando a la Ciudad de México Le di a tu hermana que estamos en esta habitación Ay, vean mis aretitos Como de... Arcoíris Miren mis uñas Ya, déjame Ya, déjame Les tengo que acuerdar, amiguitos Bye Tienes de la Ciudad de México Tienes de la Ciudad de México